Gente Falcón, estoy convencido de que ciertamente nosotros tenemos una oportunidad de oro. Yo se lo comentaba a Enrique después de haber tenido al revés del proceso electoral de octubre. Y aquello que siempre hemos dicho, los tiempos de Dios son perfectos. No hay mal que por bien no venga. Más temprano que tarde, retomaremos el camino y lo retomamos. Y en los próximos meses, quebramos hoy en un escenario que está indrevisible, seguramente podemos tener otro compromiso electoral con el país. Pudiéramos tener unas elecciones presidenciales. Y yo estoy convencido, y se lo decía el propio Enrique, hermano, tenemos que volver a tomar la calle. Y yo estoy convencido que nuestro candidato tiene que ser Enrique Caprino Jarrón. Quebramos la opinión personal, la de Ezequiel Falcón. Respetando el criterio de cada quien. Y tomar la calle y picar adelante. Hermanos. Y en esto, tenemos que confundirnos con la gente. Yo quiero retomar el trabajo de los barrios. Y estamos haciendo una buena planificación. Y estamos inventando unos programas. ¿Por qué no tienen esto en medio de las dificultades económicas, de las trabas burocráticas?